Hola, bienvenidos una vez más a La Cocina de Vero. Yo soy Verónica Cervera del blog LaCocinaDeVero.com y hoy vamos a hacer una receta muy veraniega. Un helado delicioso y tropical con guayaba y galletitas María. Esta receta está inspirada en un helado que hacen en la cafetería Azúcar en la pequeña Habana aquí en Miami. Les voy a dejar el link en la cajita de descripciones del sitio donde está este lugar y también por supuesto los ingredientes que estamos usando para la receta de hoy. No olviden suscribirse al canal, decirme qué les pareció la receta, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Vamos con esta delicia. Lo primero que vamos a hacer es poner 100 mililitros de agua y un cuarto de taza de azúcar blanca a fuego lento durante 5 minutos. Y entonces vamos a añadir una cucharada de miel y vamos a calentar otro poquito hasta que la miel se disuelva bien. Esta está un poquito espesa. Pero con un par de minuticos más a fuego medio-bajo ya tendremos lista esta almíbar que ahora vamos a dejar enfriar. Mientras tanto vamos separando el resto de los ingredientes. Acá tenemos 250 gramos que vienen siendo como unas 10 onzas de pulpa de guayaba congelada. Yo he comprado estos paqueticos de chiquita que vienen dobles y es como un paquetico y medio. Vamos a necesitar también 200 mililitros que son como un poquito más de 3 cuartos de taza de heavy cream o nata líquida. Le vamos a echar un cuarto de cucharadita de vainilla. Y vamos a tomar unas 10 galletitas maría. Las vamos a poner en un ciclo y las vamos a triturar. No tienen que quedar parejas. Tampoco necesitamos que esté tan tan fino. Pueden haber unos pedazos más finos y otros más grandes. Así va a estar perfecto. Y ahora vamos a pasar algunos de los ingredientes por la batidora. Vamos a echar... Y la pulpa de guayaba congelada. Creo que esta la vamos a tener que cortar. La crema de leche. La nata líquida, como le digan. Ustedes, en inglés es heavy whipping cream. Ya les enseñé antes en el video el envase. Un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla. Y el sirope que dejamos enfriar. Y el sirope que dejamos enfriar. Retiramos la cuchilla de la batidora. Y ahora vamos a echar... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Las galletitas marías. Vamos a ponerle... Y vamos a ponerle... Las galletitas marías. Vamos a ponerle... Que habíamos friturado. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... En dos partes. Como ven... Hay pedazos más grandes y más chiquitos. Pero hemos tratado que ninguno esté... Más grande que un centímetro aproximadamente. Vamos a revolver... Un poquito. Y vamos a adicionar... Otros golpecitos... De la mermelada. Y otro poquito... De galletitas marías. Dejaremos... Unas dos o tres cucharadas... Para después... Decorar... El helado... Ya cuando esté... Listo. Removemos otra vez un poco. Y vamos a llevar este molde al refrigerador... Por al menos... Seis horas. Y bueno... A mí me gusta taparlo... Con un papel film... Para que no tome otros olores... Que pueden haber en el congelador. Así que... Ahora sí... Ya... Vamos... A congelarlo... Y pasada media hora... Vamos a sacar... El helado del refrigerador... Y lo vamos a mover... Vamos a estar haciendo... Esto... Cada media hora... Y hará que el helado... Quede cremoso... Y sin cristales de hielo... Y bueno... Lo van sacando... Cada media hora... Lo destapan... Lo tapan... Ya... Acá... Lo he sacado... Unas cuantas veces... Y está... Bastante... Durito... Pero ya han pasado... Como cinco horas... De las seis... Que tiene que pasar... En el refrigerador... Lo remueven... Lo aplanan... Lo más posible... Lo vuelven a tapar... Y lo vuelven a guardar... Y bueno... Ya tenemos nuestro helado listo... Ahora le vamos a echar... Un poquito... De galletitas... Por encima... Vamos a echarle... Otro poquito... Habíamos reservado... De nuestras galletitas... Un poquito... Para esta... Para esta ocasión... Puedes prescindir... Por supuesto... De ponerle más galletas... Si quieres... Este paso es opcional... Y bueno... Ha quedado... Súper cremoso... Nuestro helado... Es probable... Que lo tengan que sacar... Un poquito antes... Para que se ablande... Y que entre... La cuchara del helado... Porque... Al ponerlo en un recipiente... De metal... Se pone... Demasiado frío... Por ahí... Venden algunos recipientes... Plásticos especiales... Para helado... En algunas tiendas... Y pueden... Por supuesto... Usarlos también... Y una vez servido el helado... Podemos poner también... Galletitas marías... De las que hemos triturado... Por encima... Lo podemos adornar... Igualmente... Con una galletita... O... Con unos... Pocky... Estos que son de fresas... Rosaditos... Yo creo que le van a quedar... Muy bonitos... También... Pueden pasar el helado... A un potecito... Que haya sido... Un helado anterior... A mí me encanta... Reciclar estos... De Talenti... Que tienen tapita... Y todo... Y los uso... Para salsas... Para guardar un poquito... De arroz... Para llevar fruta... A la oficina... Me fascinan... Estos potecitos... Y para este helado... Están... Magníficos... Y bueno... Ya hemos llegado... Al final... De nuestra receta... Y nos despedimos... Hasta la semana que viene... Chao...